a la mañana siguiente del naufragio los niños bucearon en busca de tesoros curioseando por las ventanas de los camarotes vieron cofres cerrados marineros muertos atrapados bajo el agua vieron una enorme cola de pez en la mesa de la cocina y colgado de un gancho un torso descuartizado de mujer 12 se llenó los bolsillos de piedras para ahogarse y no regresar jamás y se adentró en el mar imaginaba que estaría lleno de ahogados y voces y sirenas de cabellos enloquecidos y jóvenes suicidas con poemas en las manos pero sólo encontró oscuridad soledad eterna y silencio 13 se veían en la orilla del lago todos los atardeceres a él le decían que no se fiara de las mujeres del agua a ella le prohibían el trato con los humanos no hablaban se observaban a distancia ella se peinaba él dejaba beber a su caballo luego cada cual se iba por su lado incapaces de desobedecer a sus familias ángeles 1. cayó del cielo con un ala de plumas blancas rota los niños le ayudaron a levantarse lo rodearon mientras lo observaban con admiración y luego lo apedrearon hasta que murió 2. se estaba quedando ciega y no le permitía leer en un último esfuerzo agitó las plumas de sus alas y regresó a la tierra para escudriñar por última vez en las almas nuevas antes de su descenso eterno a las tinieblas silenciosas 3. de pronto se giró porque creía escuchar pasos tras él la calle solitaria parecía desierta de nuevo se volvió nadie sintió miedo apretó el paso entonces le golpearon en la cabeza cayó al suelo y antes de morir vio como el humano al que debía custodiar le arrancaba las alas estremecidas 4. el ordenador parpadeaba sin cesar llevaba días estropeado el mensaje de socorro no había recibido respuesta ellos volaban a su alrededor pero no podían hacer nada la nave se perdía en el espacio un punto de luz atraído por el sol hasta que se fundió como una gota de plomo al calor y el silencio reinó en el vacío 5. apareció súbitamente caído de la nada en medio del camino los habitantes de la zona se lo llevaron a casa creyendo al ver sus alas que era un mensajero celestial a partir de entonces cada noche una doncella fue encontrada muerta con dos cicatrices vermejas en su cuello 6. el cantante de los ojos divinos llegó a la ciudad ella le siguió acudió al concierto logró arrojarle una carta que él por casualidad leyó concertó una cita charlaron pasaron la noche en un hotel se despidieron con pena le dedicó una canción ella estaba casada nunca pudo contárselo a nadie 7 la última vez nadie acudió ni las cámaras ni los periodistas ni los curiosos están están